Bueno señores, estamos aquí en Carle Pisa, Carle Bar, su mejor ambiente. Es más que identifica a Carlos Baña. Un día fui de visita, al parque Moño Rivera, un día fui de visita, al parque Moño Rivera. Y vos conté una brochera, dibujando por tu vida, y carmen la buchadita, besito hacia un color. Para un país, sí, sí, señores, con el ojo, con la policía, y cuando llegue a la chica, a ver parque Moño Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aئ两 cuestión. ¡Gracias! ¡No, самые del estado seguro! ¡Gracias!